Urgencia en tus acciones, paciencia con tus resultados. Que tú seas, que te urja, que te urja tomar acción, que tomes todas las acciones que puedas lo más rápido posible. Acciones masivas, urgentes, pero paciencia en tus resultados, paciencia. Hay muchas personas que lo que llevan son semanas estudiando, semanas en un negocio, meses, posiblemente años en algún negocio. Y de que tú hablas, ten paciencia, urgencia en tus acciones, acciones masivas urgentemente, pero paciencia, total paciencia en tus resultados. Lo tuyo se va a dar, lo tuyo viene, lo tuyo se va a dar, pero tienes que ser paciente y consistente. Y vas a lograr el éxito que tú estás esperando. Bendiciones.